¡Hola Juego Amigos! Bienvenidos a una nueva edición de Unboxing y conmigo está Ale. ¡Hola Juego Amigos! Yo soy Ricardo Méndez y pues ¿qué te cuento Ale? Que me fui conmigo. ¡Sí! ¡Qué emoción! Y entonces ahí me encontré un nuevo formato de cajas como Loot Crate que ya hemos mostrado aquí pero allá hay una que se llama A-Box y nos llamó mucho la atención. Entonces nos trajimos nuestra A-Box que es en sí el mismo sistema de Loot Crate que es por suscripción uno entra a la página de A-Box.com, se suscribe y a un plan mensual le llegan cosas como Loot Crate. La diferencia es que ellos te garantizan que nada de lo que venga en esta caja va a poder venderse en retail, esto no lo vas a encontrar más que en la caja. Y ahorita tienen el problema de que bueno solamente están trabajando en los 48 estados de los Estados Unidos, creo que Hawái y Puerto Rico también, no estoy muy seguro, pero están buscando entrar al mercado internacional. De hecho es una compañía inglesa y nos dijeron que muy pronto están esperando expandirse a todo el mundo, pero por lo pronto pues vamos a ayudarles mostrando esta su caja A. En Comic Con tenían dos cajas, una era la exclusiva de Alien Covenant que incluye el Facehugger y algunos otros aditamentos de Alien, pero esta era una caja más grande. Esta es una caja de fantasía, robots y otras cosas, entonces podemos verla como es una caja muy bonita, con Ushua, con el A-Box aquí, de hecho todas sus redes sociales están aquí. De hecho si les gusta el contenido y se les hace interesante, pues pueden seguirlos por Facebook, por Instagram o por Twitter y decirles, oigan yo la quiero aquí en México o en donde estén viviendo, ustedes también, Guatemala, Perú, Chile, donde sea. Y entonces pues es muy sencilla la caja, obviamente esto trae una playera también para que uno pueda vestirse con ropa única y otras cosas. Entonces utilizamos nuestra herramienta, un boxeadora. Ah, que emoción. Vamos a, crack. Ya. Ah, amigo. A mí me gusta el favor. El honor. El honor, digo aquí para que la vean primero los juegos amigos. Sí, sí, pero es que necesito, ahí está ya. Ah, ayuda, ayuda. Ayúdote. Creo que vamos a hacer, ah, ya. Listo. Chon, 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 chon. Ahí está juego amigos, este es el A-Box. Ay, qué bonito viene. Dice, unleash the box, libera la caja. Y entonces mira, justamente dicen, crea un video de unboxing, compártelo y taggeanos y colecciona tu premio. ¡Ay, vamos a tener el premio! ¡Yay! Bueno, ¿qué incluye nuestra caja mágica? Incluye un Q-Fig FX que prende, gracias, de Iron Man. ¡Qué padre! De la serie Civil War. Y esta es la, 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 dice que la serie es de la, de la que prende con la base. A ver. Pues vamos a ver. A ver. Tú, tú, tú la sacas. Ajá. Ah, sí, es que está como en lava y así, ¿no? O sea. A ver, a ver. Vamos a ver qué más tiene. A ver. A ver. Eh, así como bien. Como que tal vez nunca vuelva su estuche. Sí, no, bueno, no, 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 maltrate. Ahí está. Ah, es que aquí están las pilitas. Ah, mira. Sí, son como pilas de reloj o algo así. Bueno, no lo puedo sacar. ¿No? Si no nació ahí, o sea. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Y entonces, ah, qué lástima, no tenemos un destornillador para ponerle las, las, las baterías, pero sí, sí, aquí está, aquí está todo lo electrónico para este, encendido, apagado. Aquí se colocan las pilas que vienen aquí. Aquí, sus tres pilitas. Ah, no, pero dice que se reemplazan las baterías, creo que sí tienen. A ver. Espera. Bueno, eso creo. No, yo creo que hay que ponérselas. ¿O sí está prendiendo? No. No, sí hay que ponérselas. Sí, porque no, no trae el... Bueno, aquí está. Bueno, ¿qué más trae? No sé, no sé, no sé. Sí, yo quiero ver. ¿Trae otra caja? Tiene. La Xbox trae otra caja. Y entonces, miren nada más. Entonces, viene Versus Edition Content Apps. Es lo que contiene la caja. Entonces, a ver. Vamos a sacar. Oh, oh, oh. Si tan solo supiera por dónde está ahora esto. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Una cajita dentro de otra cajita. Y mira nada más, todo lo que trae. Todo bien empacadito. Y entonces, esta cajita, ¿qué contiene? Ay. Tun, tun, tun. Bueno, tiene... Tenía... Esto parece como... Pin badge. Bueno, creo que ahí viene el pin. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí. Ahí está. Mis largos dedos los sacarán. Sí, ahí está, miren. Ah, de Kingsman. Kingsman. Para que seas un caballero de Kingsman, ahí tienes el pin que te identifica como tal. Y entonces, tiene también adentro uno de estos Skylers de Spider-Man. Homecoming. Está bien bonito. Estos son los que puedes poner a tus micrófonos o a tus audífonos. Y entonces, Spider-Man puede estar escalando ahí. Ah, está bien padre. ¿Qué más contiene nuestra caja? Pues, obviamente, aquí está la playera. En lo que sacas los demás. Yo muestro la playera. Que es, ni más ni menos, que una conjunción de los autobots y los Decepticons. De los Transformers. Y... Trae otra cosa de Kingsman. ¡Ah! Un llavero. Un quinto llavero. Está bien padre, sí. Y aparte combina con el pin. Es por la elegancia del caballero de Kingsman. Y, además, incluye una... Un banner. Este es de Game of Thrones. De la casa de Targaryen. Que mide 30 pulgadas por 50 pulgadas. O sea... Está bastante grande el banner. Lo podemos... Sacar. Para que coloques los colores del dragón. ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡No! Está increíble. De decirle, pongas en tu auto y te vayas a los partidos. ¡Ah! ¡Son Targaryen! ¡Ja, ja, ja! Está increíble. Y, bueno, pues todo esto es lo que incluye A-Box. Que podrán ver que son productos no... No tan convencionales que se ven en las tiendas. Y, este... Pues es distinto, ¿no? A lo que Lootcray nos ha mostrado que tiene en su... En sus cajas sorpresa, ¿no? Y, bueno, esta es, digamos, la caja sorpresa básica. Tienen de especialidad. Y, bueno, esperemos que pronto pueda ser un... Esperemos que pronto pueda ser un producto que pueda conseguirse en nuestro país. ¡Ojalá! 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 Porque está bien padre. De todo. Bueno, pues, amigos, pues... Muchas gracias por acompañarnos a un nuevo unboxing. Aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. ¡Ale! Muchas gracias. Este fue súper especial. ¡Me encantó! ¡Ay, qué bueno que lo trajiste! Sí, es bueno. De las cosas que nos encontramos allá en la Comic Con. Yo soy Ricardo Méndez. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!